...a mi pueblo, más que Cristo viene pronto, que le grita a mi pueblo, ¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! ¡Y la salva ya va! El fin se acerca, todo está cumplido, pronto volamos, ¡prepárense! ¡Para el encuentro con el Señor! ¡Alabálesse a Dios! ¡Hay poder en Jesús! Tiempo decisivo, días de la última generación, última gran oportunidad de la humanidad. Amigo, usted está aquí, en días dramáticos, finales decisivos, usted está aquí, en días en que Dios está dando una última oportunidad, millones de personas que están perdidas, hay que se arrepienten y se salven. Usted no le dé la espalda a su salvador en esta noche, amigo, por nada, no se vaya de aquí sin salvación por nada, a lo mejor no le vuelven a dar otra oportunidad, muchos reciben una oportunidad y nunca reciben otra. Usted está recibiendo una en esta noche, agarre, eche la mano a esa oportunidad en esta noche, agarre a Jesucristo en esta noche, sumérgase en Jesús en esta noche, comience a vivir para Él, que pronto abonamos y usted se irá también. ¡Alabáos, Dios mío! Me dijo, viene a mi siervo Gilles, que lo llamé a platicar este mensaje, que no le predique caja a mi pueblo, más que Cristo viene pronto, que le grita a mi pueblo, ¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! ¡Y la Sama llama! ¡Aleluya, aleluya! Bajo el tema, no pierdas tu corona, este es el aviso profético, despierta tú que duermes, hay gente que está durmiendo y no entiende el tiempo profético que estamos viviendo, Dios está sanando, Dios está haciendo cosas grandes, pero también vienen los juicios más terribles de la tierra antes del arrebatamiento, y Cristo está a la puerta, hermano, no pierdas tu corona. Así que la palabra es poderosa, es tiempo de despertar, ¡Aleluya! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya! No pierdas tu corona, ¡Aleluya! No pierdas tu corona, bendito Dios, ¡Aleluya! No pierdas tu corona, reten lo que tienes para que nadie tome tu corona. Cuando vamos a la palabra en Apocalipsis, capítulo 3, verso 11, ¡Aleluya! Damos lectura a este aviso profético, ¡He aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona! Apocalipsis, capítulo 3, verso 11, ¡He aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona! Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Ese lugar, esa posición, ese regalo, esa corona que Dios tiene preparada para ti. Esas vestiduras blancas que Dios tiene para ti. Esa invitación a las bodas del cordero que Dios tiene para ti. Retén lo que tienes en medio de la aflicción, en medio de la crisis que puedas estar pasando, del abatimiento, hay crisis en tu alma, pero tú tienes que estar libre en el poder del Espíritu Santo. Exalta el nombre del Eterno. Ten intimidad con Dios. Sigue avanzando y no te detengas. Dios te va a librar de tus enemigos. La oración es poderosa y el alma vital. La oración, la palabra y el ayuno. Fortalécete en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Mientras más tú te llenas de la presencia de Dios y mientras más tú te sigues ensanchando, tienes que provocar a Dios en tu vida y vas a ver la respuesta de Dios. Dios te va a respaldar. Dios te va a dar experiencia maravillosa. Él va a ministrar a tu vida. Él va a hablar a tu vida. Y Cristo viene. Ya es un tiempo profético. Aunque nos persigan, aunque nos calumnien, aunque nos digan loco, tenemos que proseguir anunciando este evento profético que está en las sagradas escrituras. Tienes que seguir gozando del gozo de la salvación cuando no hay nada, cuando no se intimida con Dios lo que hay mortandad, cuando atravesamos obstáculos. Nada nos puede detener. Sabemos que en este mundo íbamos a tener aflicciones. Yeshua, Jesús nos avisó en el mundo tendré aflicciones, pero confía yo he vencido. La palabra lo estipula claramente y sabemos que el Señor escogió a su hijo y que nosotros vamos a conquistar esa tierra prometida, lo que él habló. Pero hay una victoria que tenemos que luchar, pero hay que pelear esta salvación. Hay momentos que debemos ignorar lo que estamos pasando y enfocarnos más en lo que Dios habló en sus promesas. Hay una corona de vida que tenemos que luchar y hay que quitar las excusas y no perder esa corona, esa salvación tan grande, esa oportunidad de verlo cara a cara. Y el secreto es buscarle a tiempo y afuera de tiempo y limpiar vuestros corazones, vuestra alma, todo vuestro ser, cuerpo y espíritu limpio de mano y puro de corazón. Ese le verá por cuánto nos alegramos en la salvación de nuestro amado. El amado es mí, yo soy de mi amado. Cuando tú confías en el Señor, cuando tú entiendes las promesas por encima del burlador, es necesario que seamos persistentes. Es necesario que busquemos a Dios a tiempo, afuera de tiempo. Es necesario ser persistentes en la búsqueda, en la relación con el amado. Vamos a pedirle al Señor que nos rompa ante todo, que nos haga vacías de honra, que podamos serle fiel. Hay gente que está desechando esta palabra, pero fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 11, porque este es el tema de este aviso. No pierdas tu corona. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Déjame decirte que si tú quieres un premio, tú luchas por ese premio, que cuando tú quieres algo, tú quieres luchar por eso. Hay que ser persistente. Hay que tener resiliencia. Hay que batallar. Hay que empoderarse, como dicen muchas personas, pero no empoderarse como están ahora de rebeldía, sino empoderarse que yo me voy a acercar, que yo me voy a meter los secretos, que yo voy a buscar al Señor, que lo voy a buscar más que nunca, porque Él hará cosas grandes en mi vida. Y Él dice, clama a mí y yo te responderé. Fíjese lo que dice la palabra en Efesios 1, 4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Eso está en Efesios capítulo 1, verso 4. Para los que atacan a la iglesia, para que juzgan a todos. No todos son delincuentes, no todos son pedófilos, no todos son asquerosos, sucios, como usted le quiera decir, allá usted es su problema. Efesios 1, 4. Según nos escogió ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso es necesario retener. Por eso es necesario que no perdamos esta corona, esta salvación tan grande que le costó a Yeshua en el madero. Sangre, sacrificio vivo por amor a nosotros. No podemos tener la sangre de Cristo por inmunda. Cuando le damos la espalda a Dios, cuando desechamos su palabra, eso es lo que estamos haciendo. Estamos deshonrando, estamos teniéndolo por poco. Y es necesario que se busque a Dios. Y no se busca a Dios porque Él me puede dar algo. Se busca porque se le ama. Y le queremos ver cara a cara. Y queremos deleitarnos. Hemos sufrido tanto en esta tierra para perder esas bodas del Cordero. Mira, esa boda es mejor que el palacio de cualquier reino en esta tierra. Y que cualquier gobernante. Esa invitación es única. Porque vamos a estar en un lugar santo. Donde Él dice, te guardaré en completa paz. Aleluya. Efesios 1, 4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, fue Él que nos escogió antes de estar aún en el vientre de nuestras madres. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos. Sin mancha delante de Él. No pierdas tu corona. Por tanto, es necesario que se te avise hoy. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Él dice que viene pronto. Porque estás ignorando. Porque el pastor tuyo te predica que encuentras arrebatamiento. Porque estás viendo una maestra que habla afemado. Que le ha dado la espalda a Dios. Que es una apóstata. Que estás metiendo en un ocultismo muchas veces. Gente que se está metiendo en diferentes cosas. Porque han negado. Porque están rebeldes. Porque tienen raíces de amargura. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que Dios bregue con cada alma. Que Dios trabaje con cada vida. Pero tú luchas por tu corona. No dejes que nadie retenga y agarre lo que te pertenece a ti. Tu corona es tuya. No pierdas tu corona. No pierdas tu salvación. Este es el mensaje aviso profético. No pierdas tu corona. Si el pastor no te predica del arrebatamiento. Escucha que la palabra dice. He aquí, vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Apocalipsis 3.11. Ahí tienes la palabra. Y Efesios 1.4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos. Sin mancha delante de él. Tú vas a decidir cómo te vas a conducir. Tú vas a decidir a quién tú vas a escuchar. Tú vas a decidir cómo te vas a mover. Pero la palabra tiene promesa. No dejes que nadie tome la corona. Por eso es un tiempo de avisar. Por eso es un tiempo profético. Por eso es tiempo de señales. Por eso es un tiempo decisivo. Dios está sanando las almas. Dios está libertando. Dios está rescatando. Dios está libertando a brujos. Dios está libertando a gente que bebía de espaldas, Señor. Dios está libertando a gente endrogada, alcohólico. Dios está sanando. Dios está reparando. Dios está manifestando. Dios está trayendo un avivamiento en su pueblo. Las ovejas están volviendo a redir. Dios está haciendo cosas grandes. Deja las excusas. No pierdas tu corona. No pierdas tu corona. No pierdas tu corona. Es aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Este es el aviso profético. No pierdas tu corona. Shalom.